Hola a todos, este video va a ser muy corto, muy rápido Quiero mostrarles que dentro del Launchpad de Binance Se está lanzando por sólo 24 horas De las cuales ya quedan sólo 18 Este Launchpad de este proyecto llamado Arham Arham es básicamente lo que vamos a ver aquí Es una forma de desanonimizar la blockchain Para darle transparencia Es un proyecto que tiene sus bemoles Porque hay gente que no quiere dejar de ser anónimo en internet Pero las instituciones y los entes reguladores Eso es lo que más quieren, que no haya anonimato Entonces este es como el puente entre los dos mundos Que permite ver información a través de las blockchains Protocolos y sobre todo sobre la principal blockchain Que es la de Bitcoin Les dejo los enlaces en la descripción del video Para los que quieran profundizar Realmente este es un texto que es importante que lean Los que quieren participar de él Básicamente este Launchpad le queda muy poco Está apenas para 24 horas El día de hoy únicamente Como ya estamos 5 horas por delante Le quedan 17 horas, 27 minutos y 20 segundos Para los que quieran participar se debe hacer con BNB Simplemente entran en el menú de Earth Vienen a Launchpad y van a encontrar a Arham Luego le dan clic sobre Arham Y les va a preguntar cuánto quieren fondear La participación mínima es de 0.1 BNB Entonces simplemente le dan clic acá en Comet BNB Yo voy a participar con esto Y aquí vienen las descripciones de los mínimos El mínimo de la inversión es 0.10 BNB Y participamos Ya con solo esto Ya con solo esto Ah perdón Aquí no me está reconociendo el balance Déjenme ver Porque ya le había colocado Simplemente validen que es que el mínimo es 0.1 BNB Y si no lo cumplen Pues no les va a permitir Si no había reconocido el cambio Simplemente vuelvo a entrar para que refresque el balance Launchpad Arham Y aquí ya debe reconocerme el monto con el que quiero participar Y ya simplemente le dan Comet Now Y listo Así como Ese es el proceso para participar Entonces les dejo los enlaces en la descripción del video para que ustedes puedan ver Todo lo que consiste este proyecto Este proyecto es muy parecido Porque viene a sumar funcionalidades Características Y la seguridad sobre la capa de la blockchain de Bitcoin Entonces son servicios que se van a ir integrando Sumando y añadiendo valor Y aquí están todos los enlaces Y aquí están todos los enlaces Nos vemos en la siguiente entrega Feliz día para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video